¿Qué tal amigos de Vox y Lucha? Erwin Cretano Se encontramos en una parte muy bonita de aquí del Estado de México Como lo es Capuluac Ciudad de origen de nuestro gran amiguito Prisma Negro Que ya lo hemos visto en algunas funciones en luchas de exhibición Lo hemos visto entrenar también con su profesor Minikaus Y parte de su entrenamiento tanto aquí en Capuluac Como también allá en el Quimero Jordán Donde te hemos visto y te hemos tenido la oportunidad de verte en dos funciones Donde has demostrado que te gusta la lucha libre Que estás aprendiendo bien las bases luchísticas Y pues ahora sí que ahorita estamos aquí en tu casa Platícanos un poquito cómo te has sentido Platícanos también de tus profesores ¿Cuál fue tu gusto por la lucha libre? ¿Cómo estás Prisma? Bien, muchas gracias Pues ahora sí les doy las gracias por otra entrevista Se lo agradezco a mis papás, al profesor Y sí me ha ido bien Este 15 de septiembre Voy a ir a la huaca A luchar Eso ya es la onceava Que llevo La onceava lucha que lleva ya de... Hay que aclarar, ¿eh? Porque mucha gente puede decir Ay, es que estás muy pequeño ¿Qué por qué? ¿Cómo es posible que de ahí se empiece a denigrar la lucha? Ojo, este... Aficionados de boxe y luchas de greta no Ellos hacen lucha de exhibición Sí, o sea, no están haciendo ya una lucha profesional Porque sabemos de antemano que todavía no tienen la edad Ni más que nada la capacidad para tener una lucha profesional Pero vas en el camino Prisma Negro Y te hemos visto cómo te has sentido en cada lucha arriba del ring Muy bien, muy bien, feliz A pesar de que me dan mis trancasas Eso, es la parte Sí, se siente bonito cuando la gente grita tu nombre Cuando te aplauden Y... Pero así que... Eso es gracias a mi papá Y a mi profesor Platícanos un poquito Cómo ha sido el compaginar tu escuela Tu casa Venir a entrenar Porque también eres constante en el entrenamiento Cómo ha sido... Qué tan difícil ha sido para ti eso No, pues ahora sí Yo diría que hay tiempo para todo Así que la escuela, esto No, ya no se me hace tan pesado como antes Porque antes sí, este... Me tardaba mucho en venir Y... Ahora sí que... Los entrenamientos sí me han servido de mucha ayuda Para seguir progresando Claro, y volvemos a lo mismo Porque... Ahorita tú que estás pequeño Allí ya te estás dando cuenta Lo difícil que es el ser luchador Volvemos a lo mismo Porque estás compaginando lo que es Tu escuela Tu casa Porque también eres hijo Tienes que acometirte a las labores domésticas También con tus papás El ir a la escuela Y no faltas a los entrenamientos Ya sea aquí en tu casa Capulhuac O inclusive como lo mencioné En el Jordán Allí en México Es muy bonito para ti ¿Qué ha significado para ti Hacer estas tres labores Ahorita a tu edad? Sí A veces es pesado Pero sí, como repito Hay tiempo para todo La escuela La casa El entrenamiento Y... Pues ahora sí Los entrenamientos Nunca falto Tengo que prepararme Más y más Para salir adelante Más o menos Ahorita ¿Tú cómo te sientes? Digo, sabemos que Tu entrenamiento es difícil Entrenas con adultos también Pero ¿Qué dice tu profesor de ti? ¿Qué piensa? ¿Qué le has aprendido a tu profesor? ¿Qué te ha ayudado? ¿Qué consejos te ha dado tu profesor? Sí Me ha dado muchos consejos Su familia Y todo lo que sé Se lo agradezco al profesor ¿Qué aspiras de la lucha Prismanero? Salir adelante Y estar con el profesor Ahorita que estás pequeño ¿Cuáles son tus sueños? Para ahora que estés más grande Y como luchador ¿Qué sueños tienes para Para llegar a alguna empresa El día de mañana? Sabemos que estamos a A muchos años Pero todavía Pero Esos sueños No se te quitan ¿No? No ¿Qué sentiste en ese momento? Sí, mucha felicidad Que la gente te aplauda Vuelve a repetir Que grite tu nombre Te apoye Y ahora que estoy empezando mi carrera Pues sí es bonito Y es bonito que la gente Que la gente te diga eso Y más bonito que ahorita Como tú bien lo mencionaste Este próximo 16 de septiembre Vas a luchar en Isla Huaca Y ya la gente Por motores ya te busca ¿No? Porque aunque sea para Lucha de exhibición Pero ya te busca ¿No? Sí Bueno Pues ahorita sí He estado movido Más este lunes Y 6 de septiembre Voy a ir a Isla Huaca ¿Y a quién te vas a enfrentar? No me han confirmado Pero más o menos Este No me han dicho Al que te pongan ¿No? Sí Perfecto Muy bien Pues Prismanero De antemano Te agradezco Una vez más el tiempo Box y luchar en Querétaro No va a estar Atrás de ti Como lo hemos venido haciendo Y la verdad Que es un gusto Porque hemos visto La capacidad Y las ganas De ser un buen luchador El día de mañana Ojalá ahorita El profesor Minicaos Nos pudiera hablar Un poquito también Este De ti Cómo te ve De las ganas Cómo le has echado Y pues ahora sí Que te vuelvo a repetir También Que también Ya la gente Te ha ubicado ¿No? Ojalá este Profesor Si nos puede Regalar unas palabras También Este Aquí con su pupilo Prisma negro De favor ¿Cómo está profesor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes Este Pues agradeciéndote Que vengas Este Hasta el municipio ¿No? Hace la entrevista Y eso A un niño De escaso Once años Eh ¿Quién? Lo estaba yo viendo Y pues Es exhibición No es lucha libre Profesional No Exhibir Significa Lo que ha aprendido Durante todos estos dos años Que lleva Dos años y medio Que ya lleva dentro De este bonito deporte Que es la lucha libre Exhibición Aclaro Exhibición Porque muchos Interpreten Como de un niño Ya es profesional No, 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 no Eso no Es exhibición Exhibir Lo que Lo poquito Que ha Aprendido Durante estos dos años Y medio Y pues lo hemos visto Como Ya lo hice mención En varias funciones Profesor Y pues Nada Como un buen Profesor No Como lo es usted No No por este Engrandecerlo Ni mucho menos Sabemos la calidad Que usted tiene Y pues más que nada Es la misma Que le está transmitiendo A su pupilo No Claro No, no Y ya le dije El primer instancia El primer paso Es la humildad Usted quédese callado Va a la escuela Usted estudie Y hasta ahí no más Usted sabe lo que viene Entrenar la lucha libre Eso Guárdeselo Siempre le he dado Buenos consejos Y hasta ahorita Los ha seguido Este El pupilito La verdad es que Yo siempre he dicho Que no hay malos Este Alumnos Sino malos Profesores No Porque desgraciadamente Ya muchas Mucha Mucha gente Que enseña Pues Ya en cuestión De un mes Dos meses Ya los quiere Subir a un ring Y la verdad es que Usted lo ha llevado Ya por dos años Y medio Y pues como usted Bien lo ha mencionado Son luchas de exhibición Y simple y sencillamente Usted le ha enseñado Lo que es Las bases luchísticas De esto No nada más Es volar Como los de ahora No es romperse Una lámpara Simple y sencillamente Lo que es Lucha libre No profesor Claro no No la lucha libre Es la lucha libre Ya lo Este Los extremos Y eso Pues yo mis respetos Pero para mí No es lucha libre Digo Con todo el respeto Que se merecen Todos 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 Es una opinión Nada más mía Y se vale Que luego la verdad Este Como a mí me enseñaron Todos mis profesores Que tuve La verdad Que la lucha libre Es aquí Es aquí en el ring Pues a ras de lona Llave Contra llave Y sacar todo Lo que Lo que has aprendido De tus profesores ¿No? Porque la verdad Si hay muchos Muchos que dicen Entre comillas Este Que saben la lucha libre Y ya porque se avientan Un reguiletito Una cazadora Ya son Ya son luchadores Ya No 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 Él Él lo estoy Como una caza Desde los cimientos Hasta arriba Así lo estoy formando Este niño Y si te acuerdas Cuando nos fuiste A hacer la entrevista En la casa Del señor Caos Más conocido Como el chato De que él dijo Yo hago luchadores Para que se enfrenten Al que sea Porque Así Así me pasó a mí Le dijeron No pues No si Está mini Y es chaparreto Pero te corresponde Y yo demostré Muchas cosas En el momento Ajá Y pues Nadie sabe La trayectoria Que yo tengo Durante 25 años O si la saben Que bueno ¿Verdad? Pero bueno Por eso soy muy tranquilo Y eso Aquí nadie Nadie es malo Nadie Porque todos Entrenamos Todos los que tenemos Renombre Si Porque Hay muchos que Tres meses Y te vuelvo Ya son luchadores Cómo desnigran La lucha De verdad Da tristeza Sí Hablando de Pues ahí está ¿No? Que simple y sencillamente Cómo no conocerlo Ya con 25 años Con el personaje De Minicaos El único y original Porque lo hemos hablado También muchas veces Eso también es muy bueno También Prisma Negro Que tú tengas una identidad Y no andes copiando A tanto clon Que desgraciadamente Como a tu profesor Le ha pasado Que desgraciadamente Lo han copiado ¿No profesor? Sí Ahorita Ahorita Pues aclaro Este puntito El clon Que me clonaba Y no entendía Era de Veracruz Pero ahorita Está demandado Está demandado El muchacho O sea Porque ya Ya basta Ya cuántos años No me ha dado dinero Nada Él todo Y a lo mejor Ni cobra ¿Verdad? Es como los moleritos Nada más Pero bueno No me interesa El chiste Me interesa Que se respete Mi personaje Nada más Pues profesor Yo de andemano Le agradezco Que me haya permitido Venir aquí A su gimnasio A su hogar Y que me haya permitido Esa pequeña entrevista Tanto con usted Como con su juzilo Una futura estrella De la lucha libre Porque la verdad Le hemos visto Aunque tiene su corta edad Pero le hemos visto Con calidad Desgraciadamente Si todavía le falta Todavía seguir progresando Seguir evolucionando Para ya empezar A luchar profesionalmente Porque usted Lo está llevando De esa manera Profesor Para usted sería fácil Bueno ya súbete a luchar Pero no Usted bien lo dijo Trae la idea Trae la forma Como el profesor Este Chato Le inculcó Y pues simple Simplemente Lo que usted le transmite También a sus pupilos ¿No? Claro Es lo que me enseñó Villano primero Que se murió primero Luego El que acaba de fallecer Arturo Villano tercero Fuerza guerrera Este El señor Caos Ni que se diga Y bueno Entre otros Blue Demon Ocho meses Fue mi profesor Él murió en el 2000 Aclaro para que no Vayan a decir Que yo invento No, no, no Él también fue mi profesor Durante ocho meses Él murió en el 2000 Y la verdad Mi último Cuando salí de la arena México Mi último profesor Fue Daniel López El Satánico Otro grande Nada más Claro Profesor Pues yo de antemano Le agradezco La verdad Es que me haya permitido Y que me haya abierto Las puertas De su gimnasio Aprovechándole A la gente De Calculapand Aquí en el Estado de México Que quiera venir A entrenar Comunicados Díganos A donde pueden venir Profesor Aquí mira Este Yo nomás vengo A dar las clases Aquí A veces A veces Viene otro luchador Y pues A veces yo Cuando salgo Yo no estoy aquí Porque luego Me confunden Me confunden O sea Por otra cosa Y no, no, no Hay que decir la verdad Yo a veces estoy A veces no estoy Pero hay alguien Diario Hay un profesor Adaptado Para que enseñe No cualquier Adaptado Si Entonces pues Te agradezco mucho No pierdan de vista A este niño De 11 años Se ha llamado Prisma Negro No lo pierdan de vista A este Gente bonita De De todo De toda la República Mexicana Porque habrá más sorpresas Para este Prisma Negro Prisma Negro Pues también te agradezco mucho Que me regales Una vez más Una entrevistilla Y pues te es un gustazo Saber que Y ver tu evolución ¿No? Y ver tu crecimiento Que para la gente Que le gusta la lucha libre Es importante Que vean A las futuras estrellas Y pues tú Estamos seguros Que vas a llegar A eso A los grandes lugares Solamente como te lo ha hecho Tu profesor Es constancia Sacrificio Y todo es aquí En el gimnasio Muchas gracias Prisma Mucha suerte Y pues ¿Qué le dices a la gente Que te sigue? Les digo que Tomen un deporte No anden fumando Tomando Como ya los Los niños Que ya andan Haciendo esas cosas Los invito A que hagan deporte O cualquier Deporte Como fútbol Básquetbol Lo que sea Pero que tengan Un buen profesor Que les enseñe Pues ante mano Muchas gracias Les deseamos Que siga Progresando Esta gran mancuerna Y pues profesor Un gustazo siempre Y un honor Saludarle Y pues Mil gracias Profesor No, no Gracias a ti Box y lucha libre Gracias mi hermano Navarro Por permitir Este espacio Muchas gracias Te lo agradezco Muchas gracias Muchas gracias